Un fatal accidente de tránsito se registró en el sector conocido como la Vuelta de los Repollos en la vía que comunica Agua Chica con Río de Oro Cesar. Un motociclista murió tras impactar contra un tractocamión marca Kenworth línea T-800, servicio público color blanco tipo carrocería, placa S-XR-354, conducido por el señor Marco Muñoz, quien resultó ileso, y la motocicleta marca Suzuki línea GSX-150, servicio particular color rojo, placas R-I-X-33C, conducida por el señor Sneire Hernández Hernández, de Kurumaní, 27 años, residente en la vereda del castillo del municipio de Chimichagua. En el siniestro vial, una fémina que se desplazaba como parrillera en la moto, resultó herida, identificada como Karina Martínez, la cual fue remitida al hospital local de Río de Oro, presentando trauma en hombro izquierdo y laceraciones en rodilla izquierda. Miembros de la seccional de tránsito y transporte de la policía del Cesar se desplazaron hasta la escena y se encargaron de realizar una inspección técnica al cadáver.